Listo, entonces voy a mostrar nuevamente ¿Quién se acuerda de lo que nos dijo nos dijeron las personas que asistieron a la charla del sábado? ¿No te acuerdas Liz? Sí, pero yo no puedo hablar Bueno, pero una ayudita Aquí está la ayuda, mira, talleres de formación Ruta del artesano Ahí está la ayuda Pasa que llovía mucho ese día No se acuerda Muy bueno Pues esto fue básicamente lo que había mucha gente joven Acabo de mandar las fotos a Yael Artesano Resulta que en esto de la ruta del artesano Voy a abrir mi cámara Recordemos que la gente joven nos decía Bueno, pues ya no queremos productos Es decir, productos pues son muy lindos Me encanta todo Cuando conozco la historia como que se emocionan un montón Y entonces se planteó Cómo se puede relacionar la artesanía Con estas nuevas Nuevas maneras de vivir la vida Que son un poco más De experiencia ¿Se acuerdan? Ya les dije ¿Quién me ayuda? Amparito Amparito Ay, Amparito, ¿no está? Ah, sí, aquí está Sí, está Amparito Aquí estoy Pues En esas charlas Uno a veces como artesano Como que no se las cree Pero yo vi que estas personas Sean jóvenes, sean profesionales Sienten un gran respeto por el oficio Por lo que hacemos Admiración Son un poco de cosas que uno, verdad Como digo, uno no se las cree Y todos ellos admirados Por todo lo que Por el conocimiento que teníamos Eso Y cuando hablaron de la ruta del artesano ¿Cuál era la idea? ¿O qué se les ocurre a ustedes Cuando yo digo ruta del artesano? ¿Qué fue lo que de pronto nos dijeron? ¿Cómo se podía relacionar? ¿Se acuerdan? La verdad, no, Liz ¿Eso fue el primer día o el segundo? Eso fue el segundo El segundo día Cuando estábamos todos Con los sombreros Vuelteados Puestos Bueno, ellos decían Yo voy a A mencionar ese Pero el resto no les ayudo ¿O a qué se les ocurre? Aquí está Edgar, Giovanni Juan César Juanita Karen Nora Cuando decimos ruta del artesano ¿Cómo creen Que podemos vincular Ese nombre? O sea, ¿qué se les ocurre? Ese concepto Con gente joven ¿Cómo sería eso? Pues yo A mí me suena como Cuando se hace un tour Cuando uno va a hacer un recorrido Por algún lugar Entonces Me dicen La ruta Bueno, la ruta Donde se tiene Navidad Entonces Visitan diferentes museos Lugares Entonces yo me imaginaría Que la ruta del artesano Es que Que alguien Que le gusta viajar Cuando está Porque le gustan los chicos Andar por ahí Conociendo lugares Que pudieran decir Tenemos una ruta del artesano A nivel de país O Latinoamérica Es decir Entonces voy aquí Y aquí encuentro a esta persona Que hace Que se yo Tejeduría De tal cosa Aquí hay el que hace cerámica En este otro lugar Está el que El que hace Bueno, mopa, mopa En este otro lugar El que hace joyería Entonces hay una ruta Donde la gente recorre esa ruta Y encuentro un artesano En cada lugar de la ruta Me imagino Eso me suena a ruta Eh, bravo Listo Por ahí va la cosa Muy bien Gracias Norita Bueno, entonces Ahora sigamos Con la siguiente Que era Bueno, no sé Si alguien quiere decir algo más Sí, lo que pasa Es que Lo de la ruta De los artesanos Generalmente Ese sería el pensamiento Y creo que Que nosotros Deberíamos tener Una ruta Deberíamos tener Como una especie De un mapa Para que Las personas Que estén interesados En conocer Los diferentes oficios Puedan fácilmente Llegar a los diferentes talleres Y enterarse Eh Personalmente De De todo lo que nosotros Los artesanos Desarrollamos ¿Cómo es que Utilizamos las herramientas? Eh ¿Qué materiales Utilizamos? ¿Y en qué nos inspiramos Generalmente? Eso sería Muy importante Para que la gente Entienda el valor De las piezas Que nosotros Eh Hacemos Entonces Y Y ¿Cómo La comercializamos? ¿Cómo hacemos para Para trabajar Y sobrevivir Todas las personas Que Participamos En los diferentes talleres? Excelente Eso es Entonces Ahora vamos a vincular El tema del turismo Nos vamos a ir a salas Para dejar nuestra cosecha De hoy Y Eh Somos diez Así que voy a hacer Tres salas Y En siete minutos Vamos Van a conversar Ustedes Yo me voy a quedar Por fuera Y van a A empezar a hilar Esa idea ¿Cómo podemos Llegar a Vincular la ruta Del artesano Con el tema turismo Y con lo que somos? Salas de grupos Pequeños Todos ¿Están de acuerdo? Ok Sí Listo Siete minutos Nos vemos en siete minutos Chao Voy a pasar Voy a pasar Así Está perfecto Ahí quedamos Listo Ya están invitados A unirse a la sala Si alguien no puede Me avisa Porfa Siete minuticos Empiezan En un minuto Falta Karen No se ha movido Falta Oscar está solo Karen y Giovanni 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 Hola Giovanni Giovanni Karen Eso Giovanni 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 Hola mi querida Karen Un abrazo grande Hola mi querida Karen Hola mi querida Liz Y a todos Bueno nos quedan nueve minuticos Entonces vamos a darle un minutico a cada grupo Para Para que nos cuenten Para que nos cuenten que pasó Y les cuento que nos quedan solamente así ocho minutos ya Adelante Estaba Karen y Oscar ¿Quién nos quiere contar? Y pues nosotros aprovechamos para volver a charlar después de tanto tiempo Hablamos de todo menos de lo que tocaba Y bueno alcanzamos Karen alcanzó a comentarme pues de las pocas experiencias que tiene con el tema de turismo De recibir Me comenta que su taller es un tanto retirado Y me habla del tema de seguridad en el caso de ella ¿no? Que los extranjeros pues sobre todo son muy confiados Entonces van, se aventuran a ir sin mayor reparo a su taller que según entiendo es lejos del casco urbano Ah Liz conoce Ella se arriesgó también ahí Es turismo aventura Eso fue nuestra charla alrededor del turismo Gracias Muy bien El otro grupo está conformado por Edgar Amparito y Juan César ¿Qué nos cuentan? ¿Nos quieren contar? Porfa Bueno A todos nos parece pues genial Y es chévere la idea Yo les conté un poquito de la experiencia Aquí en Timbío Nosotros sí hacemos la ruta de la seda Y cuando el turista o el cliente viene y visita la finca Visita el cultivo de la morera La cría de este insecto Y luego va al taller y ve cómo hacemos los hilos Cómo los tinturamos Cómo los tejemos Pues al final es llevarlos a la tienda y ellos adquieren nuestros productos Y aparte de que Pues para nosotros ha sido una experiencia bonita Ya llevamos tiempo haciendo esta ruta Quisiéramos que nos visitaran más personas Porque sí es maravilloso Es chévere porque hay los ingresos para la asociación Claro que sí No sé Adelante maestro Juan César También él tiene experiencia con clientes En su taller Y el maestro Edgar también Gracias Amparito Sí, la experiencia que nosotros tenemos En esta zona Pues por lo que es muy visitada también Es que hemos logrado En concordancia con Con el SENA Con la gobernación Con las agencias locales de desarrollo Generar rutas Que ayudan a visualizar Y a ponernos como interlocutores principales En el renglón del turismo Y pues hemos creado Yo hago parte como de tres rutas En esta zona Pues yo soy casi que paso obligado Para el turismo que viene a este lado Y pues hemos logrado Y pues hemos logrado La ruta de La ruta del barro La ruta del alto recaorte La ruta del arraigo popular Y ahorita pues conjuntamente se está desarrollando Acá en el pueblo algo Pero ya con la música Es una ruta De la música carranga Entonces pues tenemos una experiencia Bien bonita con eso Y nos ha venido dando Mucho resultado Porque Pues una de las primeras cosas Que aplicamos es Inyectarle al cliente Primero la cosa cultural Y el quehacer del artesano Hacerle la demostración Explicarle todo Lo mismo que hace Amparito allá Y ya por último Pasan es a la tienda Yo por regla general Los clientes que llegan a mi tienda Que vienen con tiempo Me interesa más Meterlos al taller Que se queden en el almacén Comprando algo Que no Que no van a entender muy bien Para que lo compren Gracias Edgar Edgar No sé si Si quieres decir algo más Nos quedan ya Tres minutos y cuarenta segundos Para el otro grupo también Si Nosotros tenemos una experiencia Pues allá Acá es muy Muy Como muy limitado Digamos Esta parte de De la visita de los turistas Tenemos operadores turísticos acá Pero Realmente A pesar de que hay una ruta artesanal Pues como que no 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 se le ha dado La discusión Prefería dárselo Oye importante Prefería dárselo Y No se No se ha logrado Hacer de que El turista Visite Los diferentes talleres Artesanales Sin embargo Cuando nos visitan Lo primero que hacemos Igual que el maestro Bonilla Es darles a conocer El taller Los diferentes oficios Los diferentes procesos Ante todo Para llegar al producto final Y El cliente Obviamente que se va a enamorar Más del producto Y en ocasiones Compra Compra los artículos Sin decir absolutamente nada En cuanto a descuento Y lo otro importante Que creo yo Que sería muy bueno Es Hacer la ruta turística Para que nos conozcan A todos los artesanos Conozcan Nuestro que hacer Y todas las labores Que Desarrollamos Gracias Amparito No mentiras Norita Juanita Y María del Carmen Bueno Bueno ahí Norita Hablaba De que sería muy bueno Poder apalancar El trabajo En la experiencia El trabajo del artesano Apelando a la experiencia De la gente Visitando talleres Haciendo rutas Que no sean puestos De Puestos de venta Sino que Sean rutas En donde se puedan visitar Los lugares En donde están Los artesanos trabajando Donde están los productos Donde Bueno Lo que viene Contando En los otros equipos ¿No? Y Nora Comentaba Que Esto era muy valorado Sobre todo Por los turistas extranjeros ¿No? Que Vinculan esto A la No contaminación O a la ecología Y Que son experiencias Que no las No las tienen Ni se las imaginan Entonces genera Mucha curiosidad Y también hablábamos De cómo poder Comercializar esto Porque en definitiva Es lo que queremos ¿No? No sé si en definitiva Pero lo queremos Y Era ver Cómo ¿No? Si Venderlo Con agencias Con el Con el Abierto O vender directamente Esta experiencia Al exterior Ni siquiera venderla En el país Fantástico Vamos a ver Nos vamos a producir Un cóctel Con todo esto Se nos acabó El tiempo Nos vemos En 15 días No sé si alguien Algo que decir Para cerrar Nos queda Menos de un minuto Seguimos entonces Trabajando con este tema No sé si El experimento maestro No sé qué va a pasar Pero bueno Ahí Esto está chévere Vamos a A volverlo realidad ¿Vale? Perfecto Muy bien Muchas gracias Un abrazo Foto 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 Foto